Chiqui Chiqui, lelele, viva Chile! ¡Salud para Lincoln! ¡Ah, si por él, si! ¡Aquí es la primera vez! ¡Aquí es la primera vez! ¡Como es este circuito de montaña! ¡Es la primera vez que voy a hacer! ¡Tengo la impresión que voy a dar bien! ¡Estoy muy bien preparado! ¡Va a vencer! ¡Va a vencer! ¡Sí, porque siempre solo puede! ¡Entonces no espero que aquí hoy corresponda a la expectativa! ¡Muchas suertes! ¡Aye! ¡Ay, yo te pego! ¡Ay, ay, yo te pego! Gracias por ver el video. 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 Bueno, entonces, ¿te esperamos el año que viene? Sí, 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 sin duda. Muchas gracias. Gracias por ver el video.